En el caso de Álvaro Peña, ha habido una decisión del TDD de pagarle tres sueldos, como si fuera un trabajador común. En el TDD ha subido a mi tribunal y dos de mi tribunal han hecho una propuesta de que no se le debe pagar ni un sueldo más que el monto que decide la rescisión del contrato. Entonces, otro de los miembros de mi tribunal, que es el doctor Celton Santibáñez, él definitivamente pidió que se cumpla tal cual el TDD indicó. Él es miembro de mi tribunal porque viene por el lado de favor, igual que Winston Castellón. Entonces, tienen las razones para hacer eso. En ese caso también el doctor Winston Castellón ha sido que no ha estado con mi resolución.